APM nace hace 60 años para apoyar todas las actividades y necesidades del colegio de una manera positiva, representando a toda la comunidad escolar. Nuestra visión es apoyar de manera activa y positivamente mediante eventos que propicien el beneficio de toda la comunidad escolar. Nuestra misión es unir a la administración, padres de familia y maestros para crear un vínculo que ayude al desarrollo de todos los miembros del colegio americano. Desde sus inicios, APM ha hecho importantes donaciones al colegio. La primera donación fue hecha en 1956, siendo esta el estanque de la piscina. Hemos contribuido con la donación al colegio de mesas para picnic, bancas y bebederos. APM apoya cada año con donaciones a muchas organizaciones con necesidades, entre ellas la Asociación Becaria Guatemalteca y Hábitat para la Humanidad. Con su apoyo, seguiremos contribuyendo. Durante el año organizamos varios eventos que nos ayudan a compartir con alumnos, maestros y padres de familia. Tales como Día de Independencia, Thanksgiving, Baratío, Convivio del Personal CAC, Noche de Luces, Valentine's Day, Food for Life, International Food Fest, Bingo, Picnics y otros. Esperamos contar con su apoyo y entusiasmo. APM se encarga de la administración de dos tiendas que brindan servicio a la comunidad. Hemos implementado la iniciativa Hello Goodness remodelando totalmente nuestras tiendas para mejorar nuestros servicios y a la vez poder ofrecer una amplia variedad de productos que contribuyan a la salud, nutrición y bienestar de nuestros hijos. En APM realizamos dos conferencias al año impartidas por profesionales de alto nivel reconocidos nacional e internacionalmente. Invitamos a toda nuestra comunidad escolar a que participen y se beneficien de esta gran oportunidad. Estamos colaborando a impulsar un proyecto de islas de reciclaje para enseñar a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente desde temprana edad. Animamos a todos los padres de familia a que nos apoyen con esta iniciativa en casa. Booster es una asociación de padres formada hace cuatro años por un grupo de padres entusiastas con el fin de apoyar de manera activa y positiva todas las actividades deportivas del colegio. Algunas de las actividades que apoyamos son la mañana deportiva, el swim meet y todos los campeonatos ASCAS. Esperamos poder contar con la participación de todos. En un futuro queremos seguir contribuyendo al colegio, trabajando en conjunto y apoyando a la comunidad para no solo crecer como familia sino también apoyar a nuestro país.